Gracias por acompañarnos en Caleidoscopio, un espacio donde la comunidad se ve como se pinta. Un programa que muestra el pulso de la sociedad a través de opiniones sobre temas que ocupan y preocupan a los mexicanos. En México los hábitos alimenticios están generando problemas de salud pública muy serios. La dieta de la mayoría de la población basada en harinas y azúcar, sumada a las costumbres recreativas de comer golosinas y beber refrescos, nos ha llevado a que la obesidad sea un problema crítico, donde es urgente poner un freno ya que entre otras consecuencias tenemos una población infantil entre las más obesas del mundo. Hoy en Caleidoscopio, la obesidad y qué piensan los mexicanos. Disposición genética, malos hábitos alimenticios que incluyen una dieta abundante en harinas y alta ingesta en refrescos, conforman una bomba de tiempo que podría arrastrar a México a una crisis de salud pública sin precedentes. Los factores señalados nos colocan ya en como la nación más obesa del mundo y eso incluye a una niñez con la salud en riesgo. Enfermedades como la diabetes e hipertensión se ubican ya entre las primeras causas de muerte. La publicidad amañada, que ofrece enormes porciones de comida y bebida por solo unos pesos más, también es un riesgo que amenaza nuestra salud. Hay quien recuerda el menú tradicional de las casas en las cuales las madres eran dietistas y cocineras pendientes siempre de que se comiera sano y sabroso. En un momento las cosas cambiaron y los nuevos tipos de la sociedad mexicana llegaron a comer millones fuera del hogar y cambiar sus buenos hábitos, lo que al final ha significado un disparo en el consumo de alimentos chatarra, aquellos cargados de grasas y azúcar, bombas de grasa que amenazan a todos, sobre todo a los niños mexicanos. Para contarnos cómo se ve el tema desde el lado de la sociedad está aquí Adrián Villegas de Gabinete de Comunicación Estratégica. México es el segundo país con más número de personas obesas en el mundo. Por extrapolación, también somos de los primeros lugares en obesidad infantil. En Gabinete de Comunicación Estratégica nos dimos a la tarea de preguntar a padres de familia y a personas que tienen familiares o conocidos con hijos aspectos sobre la alimentación de los niños en las escuelas. Al preguntar inicialmente si los niños desayunan antes de ir a la escuela, el 81.3% respondió que sí y un 14.1% que no. Los principales alimentos que los niños consumen en el desayuno son cereal con 39.7%, leche 15.2%, huevos con 14.4%. También les preguntamos si sus hijos o los hijos de los conocidos llevan lunch a la escuela, a lo que un 61.2% dijo que sí, mientras que el 26.6% dijo que en lugar de darles lunch, les dan dinero para comprar los alimentos en la escuela. A los encuestados, que dijeron que sus hijos o familiares no llevan lunch, se les preguntó por qué. Un 28.5% dijo que por falta de tiempo, 23.4% comentó que porque desayunan lo suficiente y un 9.6% respondió que, ojo, por falta de recursos. A pesar de que un 26.6% de los encuestados da dinero a los niños para comprar alimentos en la escuela, un 37.8% cree que la comida que se vende en las escuelas son poco sanas. Un 52.100% consideró que se vende comida de mejor calidad en las escuelas privadas, aunque hubo un 11.4% que dijo que las escuelas públicas ofrecen mejor calidad en los alimentos. En algunas escuelas se han tomado, sabemos, algunas medidas para combatir la obesidad infantil, como la reducción de venta de comida chatarra. Pero el 61.7% de los encuestados cree que no se han tomado las medidas necesarias y además el 72.5% piensa que estas medidas no se respetan. Al preguntar cuál era la principal causa del sobrepeso infantil, el 39.4% dijo que la alimentación y el 21.6% la falta de actividad física. Para nuestros encuestados, la familia con un 61% es la principal responsable de la obesidad infantil y las razones son por desconocimiento de una dieta balanceada, 37.4% y por desidia y flojera, 27.6%. Para consultar nuestros datos y obtener más información acerca de la alimentación infantil, visita nuestro sitio www.gabinete.mx. Una de las alertas que han encendido a las autoridades sanitarias respecto a la obesidad infantil tiene que ver con los alimentos que se venden en las escuelas. Los padres de familia afirman saber qué es bueno y malo para sus hijos. Sin embargo, las estadísticas no mienten y la talla de los menores va hoy a la alza. Hoy en Caleidoscopio entrevistamos a un especialista en nutrición quien nos contará lo grave de este problema. Los dejo con mi compañero Gerardo Magallan. Muchas gracias por estar en Caleidoscopio nuevamente con nosotros. Hoy nos acompaña Arturo Rojo, él es técnico en nutrición y nos puede ayudar a entender por qué la obesidad infantil en México, sobre todo a la luz que él ha trabajado tanto en México como en los Estados Unidos. Muchas gracias Arturo por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación, ¿cómo están? Platícanos, ¿cuál desde tu perspectiva es la principal razón de la obesidad en México? Las costumbres de la alimentación, la tendencia genética, ¿cuál es a tu óptica el principal problema? Pienso principalmente es la educación, en el sentido de que venga desde la familia, desde lo que tú me has comentado al principio. Entonces, eso es lo más importante ahorita, es lo que yo veo aquí en México, ese es el problema, la educación alimenticia que se les da desde la casa. México y Estados Unidos se están disputando el primer lugar, un lugar bastante poco honorífico de obesidad. Honorífico y agradable, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las costumbres entre México y Estados Unidos? Yo pienso que nada es la disciplina, primero que nada, y que las cosas se toman en serio. O sea, si allá uno demanda este tipo de situaciones que es muy importante porque son tus hijos o son los niños o son los chicos del futuro, pues tienes que cuidarlos desde qué es lo que están comiendo. ¿Qué comen en Estados Unidos ahora a diferencia de México? Bueno, fíjate que hace unos años para acá cambiaron también el tipo de alimentación en las escuelas porque antes eran puras pastas, hot dogs y todo ese tipo de cosas, como aquí en México las garnachas, por así decirlo, o las fritangas, frituras, como le digan acá. Se cambió, ya es verduras, ya son los jugos naturales, ya no tienen nada que ver los refrescos, son ensaladas, es algo ya más, como se puede decir, se me fue la palabra, disculpa, como más complementado, este tipo de alimentación. Ya es más estricta la dieta, es más balanceada para esos niños. ¿Por qué? Porque también se los ponen, haz de cuenta que a ellos se les servía como una especie de buffet, entonces ellos llegaban y se servían a manos llenas, dices buffet, entonces tengo que comer demasiado, no, no es cierto, entonces ya es más estricto, ya es más regularizado en cómo tiene que alimentarse un niño en las escuelas en Estados Unidos. En México la legislación sobre la provisión de comida chatarra en las escuelas, ¿es una legislación efectiva, es una reglamentación efectiva? ¿Cómo estamos? Bueno, yo pienso que no es tan efectivo porque no se les da esa importancia, porque no están encima de ese tipo de leyes que se ponen. O sea, te las ponen nada más, yo pienso nada, para que, como para calmar la situación en ese sentido, pero no se trabaja al 100%, es lo que he visto, a mi punto personal. Ahí así se trabaja al 100%, están hasta que las cosas se tengan que hacer y regularizar y que se cumplan, porque también, no nada más es que el niño se esté cumpliendo esa ley que se les ponga en Estados Unidos o en México, sino que también los papás tengan parte, que sean partícipes de ese tipo de leyes que se estén estableciendo, ya sea en México o en Estados Unidos. Los lugares públicos y los hábitos de ejercitación física, ¿cómo estamos? Totalmente a desnivel, total, total. Es mucha la diferencia, hay mucho espacio, las instalaciones son totalmente, se puede decir, deficientes aquí en México. No hay esa disciplina para las personas que están enseñando ese tipo de educación, les hace falta más formar a los profesores, ¿no? En el sentido de lo físico, de la educación física, por así decirlo. Las instalaciones tienen mucho que ver también. Lo que le vas a dar tú a los niños para que puedan tener buenos ejercicios y para que puedan, se puedan estimular y que se levanten y que digan, sí, yo quiero ir a hacer el ejercicio allá con esas personas porque me gustan las instalaciones. Primero tienes que motivarlos. Si no buscas esa parte, es como ir a jugar en el patio de tu casa, ¿no? Ya, ya, ¿no? Es totalmente distinto. Se tiene una disciplina, se tiene un régimen en ese sentido, ¿no? O sea, el profesor está al 100% capacitado. El profesor te va a ayudar y también te va a cuidar para que no cometas ese tipo de errores. Hablo en cuestión de la comunicación del profesor con los padres de familia, que es importante. Y ya, si ellos dos se juntan, entonces ese niño puede seguir creciendo bien y puede estar más y mejor estimulado para que pueda seguir ejercitándose y llevar una alimentación más balanceada. ¿La inseguridad que se vive en el país también ha afectado el hecho de que los niños puedan salir a lugares públicos, a lugares abiertos? Yo pienso que sí. Sí, yo pienso que sí. Sí, porque, como te repito, o sea, las instalaciones son totalmente diferentes. Las instalaciones aquí son, se puede decir, a más, a un campo más abierto, ¿no? Allá no, allá es una instalación que está dentro del plantel. Es una instalación que te están checando, que te están cuidando, que están preocupados por ti. Aquí estás al aire libre. Eso es así como, penosamente, ¿no? Pero sí también tiene que ver un poco eso, de la inseguridad. Por último, déjame preguntarte, Arturo, ¿cómo revertir el hecho que la venta de refresco de agua carbonatada en México sea tanto o más que la venta de leche? Principal, todo tiene que ver desde... Tú te das cuenta que cuando nosotros comemos aquí en México, en nuestra casa siempre tenemos que tener la gaseosa en la mesa, ¿no? Pienso que empieza desde ahí. Eliminarlo en la mesa de tu casa. Acostumbrar al niño a tener ese hábito de que ya no es gaseosa, es un vaso de leche que tienes que tomar o un agua natural que tienes que estar tomando, ¿no? Eso es lo más importante. Porque en las escuelas pueden, como te repito, pueden inventar miles de reglas, pero a lo mejor los maestros no estén encima de ellos porque son tantos niños por los que tienen que estar preocupados y qué mejor que... Mejor en la mesa de tu casa tú estés inculcando ese hábito para que el niño pueda absorberlo y llevarlo a cabo durante su vida cotidiana. Arturo, un tema muy complejo, lamentablemente tenemos poco tiempo. Muchas gracias por tus opiniones y tu participación. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, gracias. Continuamos en Caleidoscopio. La idea de que un niño gordito y rozagante es la imagen viva de lo saludable debe de ser borrada de la mente de los mexicanos. Las familias tienen que cambiar los hábitos en la alimentación. Poner en la mesa más leche y menos refrescos, más verdura y menos harina. Si bien no es tan sencillo porque se trata de un profundo cambio de mentalidad y hay veces que también la economía no lo permite, debemos de tomar medidas urgentes, pues la verdad, la obesidad infantil podría convertirse en el nuevo jinete del apocalipsis. Soy Kimberly Armengol y lo espero en otro Caleidoscopio.